Y ha sido el 16 de febrero, empezamos a contar llamadas desde las 9 y 20, hemos llegado ya a la llamada número 100 y por lo tanto a la ganadora del cumpleaños de los 1000 euros. Hoy ha nacido el 16 de febrero y se lleva 1000 euros, Mari Carmen Valle Leivas de La Coruña. Mari Carmen, enhorabuena. Enhorabuena Mari Carmen. El cumpleaños de los 1000 euros de Cadena 100.